Hola a todos, mi nombre es Jonathan y en este simple video lo que vamos a hacer es usar un hack para Metin2 En este caso, bueno, pueden ver que tengo el archivito, va a la carpeta de instalación de Metin Lo que voy a hacer es copiarlo en otro lugar para tenerla así como un backup o una copia de seguridad básicamente Y digamos si queremos utilizar otro hack como ser el m2bob, podemos utilizarlo y no involucre la otra carpeta Bien, lo que tenemos en este hack, tenemos un no patch, el cual lo hizo i99daddy Que es el creador de los mejores no patch que hay hasta el momento Y el pack, lo cual va a poner un hit jamach o algo así se llama, es algo que ataca y mata a todo lo que está alrededor de uno Bueno, ya lo vamos a probar, termina de copiar Esperemos, esperemos Aquí Bueno, ya está, ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre a esta carpeta, en este caso Metin2bot Y copiar acá El pack Lo pegamos en esta carpeta Disculpe si tengo la voz medio rara, hace mucho calor Y estoy como sofocado Jajaja Vamos, vamos Vamos así, reemplazar todo, reemplazar, si Bien, reemplazo Ahora que vamos a hacer el no patch Vamos a ponerlo acá Y vamos a ejecutar el Metin desde este no patch Podemos cerrar el resto Recuerden, para eso deben estar registrados Recuerden, para eso deben estar registrados Y bueno Esperemos, esperemos Bueno, inicio en Metin, en este caso en paraíso, yo tengo un bot ahí Nos logueamos La onda de esto, de usarlo, es que nunca le den la cana, ok Porque como no tiene un anti-GM ni nada de esas cosas Les puede dar un BAM Bueno, entramos Voy a sacar el arma Ahí está Bueno, esperemos que se depotee Y... a ver Si anda re lag, es culpa de mi PC Hice unos cambios y bueno Tengo que actualizarlo un poco Por eso anda así, re lagoso Pueden verlo Ven como funciona En este caso lo mata porque no tiene nada de equipo Nada Pero si tuviera poto, eso podría matar cualquier cosa Y lo copado de este hack Es que hay otros similares que te matan todo lo que está alrededor Digamos, si vos querés matar a un jefe Supongamos un rey llama Va a atacar a todo bicho del cual está alrededor En cambio este vos simplemente seleccionas y te das cuenta que selecciona un cierto grupito Y no ataca nada más que eso Ok Veamos Nos acercamos ¿Se dan cuenta? Está copado Bueno Nada más Recuerden visitar la web Cualquier cosa Preguntan Y bueno Ah Y el foro de la web Es chatparatugame.net Ahí ustedes pueden hacer las publicaciones que se les antojen Y si quieren ganar dinero con link Lo pueden hacer Casi todo está permitido ahí Ok Chau